Más TV presenta, Ernesto Bautista Disfrutando de la gran parada dominicana en Boston con mi querido hermano Oscar Pérez Acá, mucho colorido, mucha dominicanidad, mucho amor a la República Dominicana Y dominicanos que cada día se destacan más en esta ciudad de Boston, Oscar Sí, representando aquí, haciéndonos nuestra patria, nuestro pueblo aquí Mando un huellavero de pura cepa aquí En este carnaval, haciendo honor a quien nos merece Muy bonito el carnaval y éxito a sus organizadores A mí me gusta ver con la cabrugura con esta oreja Mueve la cintura, así me deja ver Con la cabrugura con esta morena Mueve la cintura, así me deja ver Mueve la cintura, así me deja ver con la cabrugura con esta oreja El popular morante en la casa El honorable alcalde de Lorenz Y aquí está nuestro consul, señor García Mueve la cintura, así me deja ver con la cabrugura con esta oreja Mueve la cintura, así me deja ver con la cabrugura con esta oreja En nombre de todos los dominicanos, radicado en la ciudad de Lorenz Nuestro consul, Enrique García, ¿cómo se siente? Muy feliz, muy contento, mi primera participación en este desfile Boston, excelente, muchos dominicanos con euforia, feliz de estar presente Y nuestra gobernadora de la Vega, que está conmigo, que más feliz por estar Nuestra gobernadora, ¿cómo está? ¿Cuál es el nombre de la gobernadora? Luisa Jiménez, honrada de estar aquí en esta participación de los dominicanos en Boston Es para nosotros un orgullo participar aquí junto al Carlos de la Mota de Sunex El Instituto de Dominicano en el Interior que ha estado trabajando aquí en la ciudad de Boston Muy, mucha honra estar aquí con nuestro consul, Enrique García Aquí en esta extraordinaria participación de los dominicanos y de nuestra alcaldesa de Boston Alcalde, alcalde del ciudadano de Lynn, Lynn, Massachusetts ¿Cómo se siente hoy con la comunidad dominicana? Muy bien, es un privilegio estar aquí con todos ustedes Qué bueno, gracias 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 Bueno, señoras y señores, mi gente de Manuguayabo Aquí, una nutrida delegación de manuguayabenses en el día de hoy en la gran parada dominicana de Boston Manuguayabo en la casa, damas y caballeros, un día sensacional Vamos a hacer una panorámica aquí a cámara para que pueda ver el despliegue de nuestra comunidad manuguayabenses en el día de hoy Han venido desde Nueva York, de Massachusetts, de diferentes ciudades, del estado de Massachusetts Y también de diferentes ciudades de Nueva York, de New Jersey y de otras áreas Increíbles, increíbles señores y señores, haciendo historia nuestra comunidad de Manuguayabo Aquí decidiendo por primera vez el comité unido con nuestra gente Aquí en el día de hoy La familia, ¿cómo te sientes? Súper bien, apoyando nuestra comunidad Qué bueno, qué bueno, Chimo Obreo, un líder de nuestra comunidad Todo bien, todo bien, gracias por el recibimiento a la comunidad de Boston y al despliegue festival dominicano ¡Qué chévere! Hermano Pico, ¿cómo estás? Sí, tranquilo, tranquilo ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Con mis sobrinas! ¡Dios te bendiga, mi amor! ¿Cómo te sientes? ¡Qué feliz de estar aquí! ¡Qué bueno! ¡Qué amor! ¡Felices representar a nuestra tierra! ¡Nuestra hermosa Quiqueña! ¡Con mi familia! ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡José! ¡José Suriel, mi hermano! ¡Aquí el Cheo! ¡Qué bueno! ¡Nuestra comunidad de Manuguayabo! ¡Diciendo presente, Manuguayabo! ¡Arriba, Manuguayabo! ¡Arriba, Manuguayabo! ¡Bueno, Manuguayabo en la casa, señoras y señores! ¡Vamos a Quiquear allá adelante! ¡Vaya, qué bien! ¡La gente de Manuguayabo! ¡Manuguayabo en la casa! ¡Vaya! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¡Vamos a ver! ¡Dime a la cámara! ¿Cómo te sientes? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¿Cómo te sientes? ¡Me siento bien! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Mi hermana Norman! ¡Feliz de venir a representar a Manuguayabo ¡Me respire de gusto! ¡Qué chévere! ¡Mira para allá! 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 ¡Roba la gallina! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo te llamas? ¡Armando! ¿De dónde? ¿De dónde tú vienes? ¡De Baní! ¡De Baní, República Dominicana! ¡Qué chévere! ¡Mira para allá! ¡Para allá! ¡Mira para allá! Estamos presentes en esta gran parada dominicana de Boston, Massachusetts, en el día de hoy. Mi primo, qué chévere, juntarse con la familia. Aquí están mis sobrinas, aquí está mi prima Elizabeth, qué chévere. Vi la gente de Villarreo presente, la calle Santa Clara, vayan los solanos aquí con nosotros, pasándola bien chévere. Qué bonito, qué bonito. Esto es lo que se vive en la dominicanidad, aquí en Boston, en el día de hoy. Qué chévere, qué lindo. Arriba el merengue, arriba la música. Pueblo mío, pueblo mío. Tremendo trabajo, el culpe y el culpe en la cámara. Si me he marchado, no me he querido. Mira cómo está la gente. Me empuja la vida, me empuja el respiro. Esto está súper puro. Increíble. Mira cómo está la gente. Recibiendo la parada, disfrutando de este gran espectáculo de la parada dominicana en este domingo 20 de agosto de este año 2023. histórica de esta parada dominicana. Esta parada dominicana nos han perdido muchas autoridades de la República Dominicana. de la Parada Dominicana. Quiero volver aquí, mi pueblo. Pero no me culpes, pueblo querido Aunque estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amores Muy bueno, muy bueno Muy bueno, muy buena aclaración Para los barilejos, orgullo dominicano ¿De dónde es usted? De Baní De Baní Que viva la República Dominicana ¿Cómo se siente? Todo bien, gracias a Dios Dominicano hasta la cepa Qué bueno, qué bueno, qué chévere Seguimos Qué bueno ¿Me estás yendo de menos? Sí, aquí estamos No, 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 estamos entonces Chévere Qué chévere Aquí estoy con el señor Solano Nuestro queridísimo Piolo ¿Cómo nos ha pasado hoy? Bien, bien, de mil maravillas Qué chévere Qué bueno No, aquí Vamos caminando Mirando mucha gente de nosotros aquí Sí En los alrededores Así Sí, no Muy bien, muy bien todo Qué chévere No, muy bien organizado todo Qué chévere Estamos tomando aquí Hermano Qué placer, qué placer ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos ha pasado hoy? Súper bien Celebrando con los dominicanos Que debemos luchar por esa patria Aunque estemos en el exterior Y nos están matando la invasión Claudio Pera, mi hermano ¿Cómo te sientes? Todo bien Todo bien aquí En el 160 aniversario de la restauración Y aquí como partido de la División Dominicana Y a ver, presidente ¿Cómo te sientes? Jajajaja ¿Cómo te sientes? Mandorio Pichardo Fundación excelente Una hermosa demostración de nuestra comunidad Mano Guayabo Los manoguayaderos estamos presentes aquí La Fundación Fundación Guerrera Dominicana en el interior Y unidos por nuestra gente Estamos aquí diciendo presente en Boston Estamos diciendo presente en Boston Nos sentimos orgullosos de representar nuestra comunidad de Mano Guayabo y su zona es aledaña, muchas gracias a ti por todo el esfuerzo que has hecho excelente, excelente, fuimos muy bien recibidos, estamos recibiendo una buena acogida y eso es lo más importante, que nos mantengamos unidos, porque es excelente gracias por todo, gracias, gracias que chévere, placer, una líder de nuestra comunidad managuayabense en el exterior de Nueva York, con esta comitiva que se ha unido a la comitiva de Massachusetts y hemos hecho un grupo representativo, algo histórico primera vez en la historia de managuayabos en la diáspora que participamos en un marco evento a nivel mundial estamos muy orgullosos de ti, de que tú nos representes en esta comunidad y que también seas una persona que se preocupa por nosotros muchas felicidades, y vuelvo y te repito, estamos orgullosos de ti igual, yo de ustedes, de cada uno, de cada uno todos hacemos nuestro aporte unidos por nuestra gente unidos por nuestra gente, así mismo función guerrera dominicana en el exterior dando muestras de que las mujeres dominicanas estamos haciendo una buena labor en la comunidad de acá de los Estados Unidos nos sentimos orgullosos, gracias que bueno mi amor, que bueno gracias el camarógrafo así mismo, Félix Carpio en la cámara, extraordinario trabajo Félix Carpio de Team Más TV eso es, así mismo señoras y señores seguimos adelante que chulería vaya, roba la gallina ¿Dónde te llamas mi amor? Isla ¿De dónde vienes? De Baní De Baní ¡Qué chévere! La carne De Baní también ¡De Baní! ¡Qué chévere! Ponemos por aquí su nombre Giselle ¿Giselle de dónde? De De Baní ¡Eso! ¡Qué chévere señores! Esto se vive de verdad que es riquísimo ¡Qué chévere! ¡Vamos allá! ¡Dominicano! ¡Vaya! Así se vive nuestra dominicanidad ¿Cómo te sientes? Muy bien Gracias a Dios en este día celebrando nuestra patria ¡Qué chévere hermano mío! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Para que vamos! Muy bien ¡Qué chévere señores! ¡Dominicano! ¡Hasta la tambora muchachones! ¡Eso! Bueno Aquí vemos las chicas repartiendo agua ¡Qué bien! Esto está chulo Oye ¡Qué bien! Muchísimas gracias mi amor ¡Oye Carpio! Coge un poquito de agua de esta Mi amor ¿Cómo te llamas? Piana ¿De qué organización son ustedes? De Fernanda X Group ¿De dónde? Fernanda X Group ¡Ah! ¡Mira qué bien! ¡Qué bueno! Voluntaria en el día de hoy Muchísimas gracias ¡Qué chulo! ¡Qué chulo señores! ¡Qué chévere! Bueno Seguimos adelante ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Cómo tú estás mi amor? ¿Cómo te sientes? Muy bien Contenta de volverme a ver En este por fin Nuestro gran día Nuestro festival dominicano ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Gracias por siempre Estar apoyándonos Siempre Y cubriendo Siempre Muchísimas gracias Por ese trabajo tan chulo ¡Chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Cólo sale! ¡Chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Ya no vulneramos mi corazón! ¿Quiénes donde vienen? ¿Quiénes donde van? ¡Quiénes donde van amigas? ¡Aquí...! Música Aquí en el estado de Massachusetts la gran parada dominicana en el día de hoy Desfilando cuantos grupos, empresas, medios de comunicación Como el que dirige nuestro queridísimo amigo Esta leyenda de la locución de la República Dominicana Director de la MEGA, Johnny McKenzie ¿Cómo te sientes mi hermano? ¿Cómo estás mi querido amigo? Un placer, todo bien, disfrutando Para mí, aquí estoy, ya tú ves, privando en joven Bueno, todos privamos en jóvenes Porque yo creo que hoy somos jóvenes Porque esta dominicanidad revitaliza a uno ¿De verdad que sí? Claro que sí, claro que sí Hicimos un esfuerzo para venir con un buen equipo Un buen crew Tanto de música como de baile Grupos de baile Para que disfrutaran esta festividad nuestra Qué bueno, qué bueno Una vez más pues la dominicanidad se siente Y las instituciones de aquí de Estados Unidos Sobre todo los medios de comunicación Como estaciones como la MEGA Que ha estado siempre apoyando los grandes eventos Y a la comunidad ¿Cómo se sienten ustedes cuando llega este momento De darse un abrazo de tú a tú con el pueblo? No es sin igual, es un sentimiento encontrado Porque es un vaivén de emociones Lo cual uno encuentra con esto Y ver este grupo de gente que comparte con nosotros Y que busca y llama y aclama por el equipo de trabajo Nos hace sentir muy bien Bueno, aquí termina la parada, señoras y señores Este es el punto de culminación De esta gran parada dominicana En la ciudad de Boston Desde aquí, bueno, nos vamos a dirigir Al Clifford Park Tengo aquí al presidente de Unidos por Nuestra Gente Mi hermano Oscar Pérez Bueno, hemos concluido Hemos llegado al final Aquí al Franklin Park Un trayecto muy interesante ¿Cómo lo has vivido? Bueno, lo he vivido Valió la pena el sacrificio Tenía la incertidumbre Pero creo que este es un carnaval Primera vez que participo en un carnaval Inmenso como este La comunidad ha dado su apoyo Y creo que hemos rendido nuestro cometido De participar Y de hacer Ver Poner el nombre en alto Lo de De nuestro país Y Manu Guayaba Así mismo Así que orgullo Dominicano y Manu Guayabero Así que ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más se puede pedir? Señoras y señores Gran trabajo El Team Más TV Feliz Carpio En la cámara En la producción Con Ernesto Bautista Que estamos pues dando cobertura A lo que ha sido Esta gran parada dominicana Aquí en la ciudad de Boston Vamos a hablar con los jóvenes Ven acá Ven acá ¿Cómo te llamas? Erick, Erick, Erick Erick, ¿de dónde tú vienes? Desde el Bronx Desde el Bronx ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido tu experiencia hoy? Bacano, bacano Bien, todo bien ¿Te ha gustado? Claro, Erick Ey, otro de los jóvenes ¿De dónde tú vienes? Yeah De el Bronx De el Bronx también ¿Cómo ha sido tu experiencia hoy? Bien, bien Bien De Susu, ¿sabes? Bien Qué chévere Los muchachos se sienten bien ¿Verdad que sí? Claro, claro Estamos ready Qué chévere Eso es lo importante Señoras y señores Nuestra gente Activa aquí En lo que es Esta gran comunidad De Mano Guayabo En el día de hoy Qué chévere Qué chulo Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá ¿Cómo te llamas? Estarle ¿De dónde tú vienes? Del Bronx Del Bronx también Una gran cantidad de personas Del condado del Bronx Han venido ¿Cómo ha sido tu experiencia Participando en esta parada hoy? Está bien Está bien Un ching cansado Pero está bien ¿Te gustó? Sí Qué bueno ¿Te gustaría repetirla otra vez? Más o menos Yo no sé Eso hay que caminar demasiado Hay que caminar mucho Qué chévere señores Más TV Un nuevo concepto En la dinámica De la televisión hispana Más TV Más TV Más TV Más TV Más TV Más TV ¡Gracias!